Se decide que los espacios renombrados reciban el nombre de mujeres que hayan tenido o tengan relevancia y trascendencia para las comunidades de la FARC y nuestra historia local, sin que sea excluyente la nacionalidad o los grados académicos. Acuerdo número 7, la mesa continuará el próximo viernes 28 de mayo a las 4 de la tarde. ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Entonces, si les parece bien, entonces comenzar con conocer la decisión de cada una de las comunidades. Si les parece bien comenzar por diseño industrial. ¿No? Venga, entonces, no sé, vos serás Ciri si tengas la decisión. Sí, sin embargo, creo que Pemso es quien iba a presentar la... Perfecto. Adelante, por favor. Pero sí, que la pedí. No sé, vos serás. Hola a todas y todos y todes. ¿Podríamos presentar la pantalla? Sí, claro. Gracias. 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 Bueno, primero vamos a explicar un poco cómo fue el proceso. Nos juntamos con el resto de la comunidad de Ciri y formamos como un grupo para organizar cómo íbamos a hacer todo. Entonces decidimos que por el tiempo lo mejor era hacer una junta, primero explicando a la comunidad qué es lo que íbamos a hacer. Sacar propuestas de esa junta, que las pusieron en un forum y ya una vez que tuvimos las propuestas, ya hicimos otra reunión en la que se hizo en vivo la votación final. Y Cidifemps 3 les va a explicar los requerimientos que pusimos para elegir a las candidatas. Bueno, como les estábamos comentando, después de realizar todo este trabajo, establecimos las bases para proponer a las candidatas que serían actibles para renombrar las espacias y los puntos que establecimos fueron los siguientes. El primero es que no deberían tener denuncias mediáticas ni quejas formales. El segundo deberían de ser o haber sido contribuyentes al enriquecimiento de la licenciatura. El tercer punto es que no necesariamente deberían de ser diseñadoras industriales. El cuarto punto es que debería de haber una relevancia o trascendencia histórica en nuestro país en caso de ser extranjeras. Y el último punto, perdón, y quinto, es que deberían de ser ejemplos a seguir. Estas eran las bases de las cuales surgieron varias candidatas que a continuación les mostraremos y finalmente les diremos cuáles fueron las últimas, como las finales, y cuál fue nuestra decisión. Gracias. Hola, bueno, les presento entonces las propuestas del CIDI y posteriormente a la candidata final. Un segundo. Gracias. 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 Y bueno, estas son las siguientes candidatas propuestas por el CIDI el día lunes. El forum se estuvo abierto hasta el miércoles a las 12 de la tarde. Este es Cristina Jaber Monjes, egresada de la novena generación del CIDI. La profesora Estela Varela Mancilla, maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Laura Elénez Gaxiola, pionera de las artes plásticas, escultora, periodista cultural, investigadora y exploradora de técnicas y literatura prehispánica de Mesoamérica. María Constanza Cervera Gómez, que fue la primera egresada de la unidad académica de diseño industrial. María Fernanda Gutiérrez Torres, que fue egresada de la segunda generación y maestra fundadora de la licenciatura de diseño industrial en la FES Aragón. Mariana Valderas Marañón, egresada de la generación Emos del CIDI, que se dedica a proyectos activistas y de diseño social. Mariana Valderas Marañón, egresada de la generación Lobombos y maestra docente actual en el CIDI. Trabajó también en Philips y ha ganado concursos internacionales. Y aquí están los requerimientos que ya les leímos. Posteriormente son las candidatas que no fueron elegibles por los requerimientos de esta convocatoria. Pusieron el hashtag del MeTooCIDI, que es el movimiento que surgió en el CIDI en el 2019, donde se expusieron entendederos mediáticos a varios profesores de nuestro centro. Andrea Paula García Colomé y Colomé Góngora, que es igual egresada de la generación Lobombos y que imparte la clase de diseño de servicios en el CIDI. Magdalena de las Heras, egresada de la casta divina del CIDI. Y la segunda alumna en obtener la verca Clara Porcet. María Aurora Campos Newman, que es la primera egresada en diseño industrial de México por la Ibero. Y que colaboró en el Consejo de Diseñadores Codigram. María Luisa Dehesa Gómez Farias, que es la primera arquitecta egresada en México y América Latina. María Teresa Pomar Aguilar, que fue historiadora y promotora del arte popular mexicano. Nelly Toledo Maldonado, licenciada en Bellas Artes y de las primeras mujeres latinoamericanas en obtener una maestría en diseño industrial. Y también estuvo al frente de proyectos de General Motors con diferentes diseños. Y Javiera Sánchez de la Barquera Estrada, maestra en diseño industrial por la UNAM. Y igual tiene estudios de sustentabilidad por la Alta University. Y con fundadora de DIA Design Your Action. Estas fueron todas las candidatas propuestas dentro del CIDI. Y ahora les presentamos a la diseñadora finalista. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, no sé. ¿Ya se ve en la pantalla? Sí. Estamos viendo a María Constanza. Sí, la propuesta de diseño industrial con, en el Forms del día de ayer hubo 146 participaciones, abrimos el Forms 15 minutos, participaron generaciones egresadas al cuerpo docente y estudiantil y el número de veces votada María Constanza Cervera Gómez fue 67. Entonces, no sé si me permitan leer la breve semblanza que hicimos de ella. Por supuesto. Bueno, nació y falleció en Ciudad de México, México. Fue la primera persona egresada de la Licenciatura de Diseño Industrial por la Unidad Académica de Diseño Industrial UADI, actualmente el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial, generación 1967-1978. Comprometida con la carrera, ayudó a retroalimentar la estructura normativa de la misma durante la fase experimental. Fue la primera que realizó estudios de posgrado en Inglaterra, posteriormente continuó involucrada con la UADI como docente impartiendo la materia de marcas y grafismos, mientras que en su despacho Art Nouveau acogió a la comunidad estudiantil, contribuyendo a su experiencia profesional. Es así como Constanza demostró como profesionista que las mujeres podían ser diseñadoras industriales. Y un poco más sobre su historia, fue literalmente la persona número uno egresada por la Unidad Académica de Diseño Industrial. O sea, antes de ella no hubo tampoco ningún varón egresado. Y durante su estadía en el CIDI promovió con las demás mujeres la participación en diseño industrial. Por eso, pues también, como mencionamos en las Embalanzas, contribuyó a retroalimentar la estructura normativa del plan de estudios del CIDI. Y todo lo que fue su carrera profesional, igual su éxito, pues promovió nuestra carrera. Y esa es la propuesta de diseño industrial para el aula estudiantil que de hecho, pues aquí está el profesor Mauricio Moisen, que les puede contar un poco más como del espacio y la relación del espacio que nos toca renombrar con el CIDI. Porque me parece que fue ahí donde empezaron a darse los primeros cursos. Claro que sí. Adelante Mauricio, por favor. Gracias. Yo nada más abundaría, porque me parece que estoy muy completo en lo que dijo la compañera. Yo nada más abundaría en esto de la promoción que hizo de la carrera. La primera generación del CIDI fuimos, bueno, perdón, 17 personas. Iban 10 contando a Constanza y ella se metió a los talleres a buscar a las compañeras que conocía, con las que había hecho amistad y que sabía que tenían más o menos el interés. Y consiguió que fueran 7 integrantes más para la primera generación del CIDI. Entonces, desde el principio demostró estar muy comprometida, muy convencida de lo que es la profesión. Y en su despacho también después promovió mucho la participación de egresados, de alumnos. Todavía no se llamaba práctica profesional, pero era una especie de práctica la que hacían. Y con eso estuvo en contacto siempre y compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. Entonces, dio clases nada más cuatro años en la escuela, precisamente por la cantidad de trabajo que tenían en el despacho, su esposo y ella. Lo que nos habla del éxito profesional que tuvieron, ¿no? Entonces, me parece que es una muy buena elección la que ha hecho la comunidad del CIDI anoche. ¿Hay alguien, Natas? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a la comunidad del CIDI. Y como se ha estado comentando, el nombre, por supuesto, ya será el aula estudiantil María Constanza Cervera Gómez. Vamos a conocer todos a esta primer egresada, ¿no? Como bien lo dijo la compañera de CIDI FEMS, tanto de hombres como mujeres, ¿no? La primera egresada de diseño industrial. Y lo segundo es guardar todos estos nombres, ¿no? Que ustedes lograron juntar de mujeres importantes para la licenciatura en diseño industrial para todos los espacios que nos faltan por nombrar, ¿vale? Pues muchas gracias y tenemos el primer nombre. Y ahora la licenciatura en arquitectura, por favor. Sí, bueno, igual que en el CIDI, pues nos gustaría platicar un poco como cuál fue la dinámica, ¿no? Para elegir el nombre. Como saben, licenciatura de arquitectura es como enorme. Entonces, pues fue un poco más complicado, ¿no? Poner de acuerdo a toda la comunidad. Y pensando en esto, lo que planteamos hacer fue durante el lunes y martes de la semana pasada, se organizaron sesiones internas por talleres donde se plantearon como todas las propuestas, donde salieron muchísimos nombres, muchísimas propuestas y cada taller de maneras distintas y con dinámicas distintas, como más les pareció adecuado, se eligió un nombre, ¿no? Una propuesta por cada taller. Y esta, bueno, en estas sesiones se convocaba tanto a la comunidad docente como a la comunidad estudiantil. En algunos talleres fue posible, ¿no? Unir estas dos partes, en otros talleres no del todo, o no, en lo absoluto. Y, bueno, después el día miércoles se transmitió en vivo por medio del perfil de MOFA un conversatorio donde hubieron varias personas invitadas, una representante docente y una representante alumna de cada taller, que fueron quienes llevaron esta propuesta que se había decidido dentro de cada comunidad. Se presentaron, se hicieron unas láminas bastante buenas que, si no pudieron, no tuvieron la oportunidad de ver el conversatorio, les invito a que lo vean, ¿no? Sigue ahí en el perfil de MOFA y pueden verlo cuando quieran. Fue una sesión, desde mi punto de vista, súper grata, poder conocer a todas estas mujeres fantásticas que han formado parte de nuestra historia y de nuestra disciplina. Y, posteriormente, el mismo miércoles, en la noche, no recuerdo la hora, pero sacamos un formulario en donde ya toda la comunidad, docentes y estudiantes, podían ir y votar por los cinco nombres que se habían decidido dentro del conversatorio por medio de una votación de las voceras de estas comunidades. Bueno, para empezar, primero, es importante decir, ¿no?, que en este conversatorio nosotros planteamos que pudieran haber hasta 16 propuestas, ¿no?, que es una por cada taller, pero hubo un par de nombres que se repitieron y, al final, en el conversatorio concluimos en siete nombres distintos. Esta lista, por votación dentro del conversatorio, la redujimos a cinco nombres, que fueron los que salieron en el formulario y con los que se votó toda la comunidad, bueno, no toda la comunidad, pero una buena parte de ella, para tomar la decisión de cómo se renombraría la galería. Entonces, pues ya no sé si, Sergio, ¿quieres agregar algo o pasamos a darnos resultados de esta, de este form, sí, la votación que hizo la comunidad estudiantil y docentes? Pues solo agregar que estamos muy contentos con los resultados y que había dos candidatas, que en especial dentro de la votación como que iban muy a la par y, pues, ahora procedo a compartir los resultados. Igual se hizo este form, hubieron esta 1.160 participaciones, de las cuales el 11% fueron de docentes y el 88% fueron del alumnado. Bueno, aquí está la participación que hubo y, pues, como resultado tenemos, este, que es María Luisa Dehesa Gómez Farías, este, con el 34% este, de las votaciones y, bueno, pues ese sería el nombre para nuestra galería, este, que tenemos en la lista, que tenemos en la facultad. El segundo lugar quedó, este, este, Sol y Graciela, en Puentes y, bueno, las otras, este, arquitectas que también están, pues son, este, Ruth Rivera, este, Gema Luz y, este, María Estela Flores, ¿no? Pues ese es el resultado y, pues, no sé qué más decirles. Vale, entonces, pues ya tenemos los, los cuatro nombres con los que serán renombrados los cuatro espacios que conforman el vestíbulo, el vestíbulo, perdón, principal de nuestra facultad. No sé si les parece bien, creo que vale la pena volverlos a mencionar. Ya solo los voy a mencionar con el nombre que ya adquirieron a partir de hoy, que será el Teatro Estefanía Chávez Barragán, la Biblioteca Lilia Guzmán y García, la Sala de Estudiantes María Constanza Cervera Gómez y la Galería María Luisa Dehesa Gómez Farías. Vale. Bueno, pues, pues ya está, ¿no? Logramos esta visibilización, bueno, se logró, perdón, esta visibilización que estábamos buscando. Si quieren, les parece bien, pasemos al siguiente punto, que es empezar a construir todos, cómo vamos a organizar la siguiente parte de los renombramientos de los espacios. Les quiero comentar que hace tres años la Comisión Local de Género hicimos un ejercicio de renombrar el 8 de marzo los espacios de la facultad que por lo menos nosotros identificamos que tenían un nombre y algunos otros que no tenían y entonces esos los nombramos, ¿no? O sea, renombramos los que tenían nombre y nombramos algunos otros. Entonces nosotros tenemos ya este listado y en realidad, platicando, nos faltan algunos espacios que tienen nombre, por ejemplo, salones que hay adentro de algunos talleres. Lo que pasa es que eso ya es, digamos, es menos homogéneo, ¿no? Hay ciertos talleres que tienen nombrados un montón de aulas y otros que no. Bueno, ese es, digamos, el trabajo que nosotros hicimos. Insisto, nosotros tenemos esta lista de estos espacios. No sé si alguien tenga alguna propuesta de cómo podemos empezar. Mofa 3, por favor. Sí, gracias. Bueno, antes de pasar esto estamos muy emocionadas. Muy, muy emocionadas. Vamos a llorar. Pero sí, nos parece muy bonito que justo en el vestíbulo principal van a estar representadas las cuatro mujeres precursoras de nuestras cuatro licenciaturas. Y bueno, ya de esta segunda parte, cuando estábamos haciendo el pliego, justo como pensando un poco cómo iba a estar la dinámica para los renombramientos, lo que pensamos es que antes era necesario conseguir una lista de todos los espacios de la facultad que llevan nombre. Entonces, que ahí pudiéramos ir seleccionando así como, ok, el herbario, ¿no? De paisaje, el aula de usos múltiples de la UM. Y que pudiéramos así ir igual como seleccionando cuáles son las que podemos ir renombrando en la primera etapa, que pues ya fue esta, cuáles irán siendo en la segunda. Y también como para irles avisando a las comunidades, por ejemplo, si ya estamos viendo que en la tercera etapa o en la cuarta se van a renombrar los talleres de la licenciatura de arquitectura, pues avisarles con tiempo para que lo platiquen, para que propongan a sus arquitectas, diseñadoras o según sea el caso, pero sí nos parecía importante antes tener como una lista preliminar de todos los lugares. Nosotras intentamos hacer una durante la reacción del pliego, pero no, ya no nos dio la vida para buscar todos los nombres de los espacios. Entonces, no sé si ya existe alguna o si más bien la tenemos que armar. Les muestro la lista que nosotros tenemos. ¿Les parece bien? ¿Están viendo todos mi lista de espacios? ¿Sí? Vale. Bueno, tenemos los 16 talleres de la facultad. Si quieren, los menciono. Carlos Lazo Barreiro, Carlos Leduc Montaño, Domingo García Ramos, Ejeca 31, Federico Mariscal y Piña, Hannes Meyer, Jorge González Reina, José Revueltas, José Villagran García, Juan Antonio García Gallú, Juan Ogorman, Luis Barragán, Maxeto, Ramón Marcos Noriega, Tres y Uno. ¿Ok? Después nosotros, y aquí, por favor, cualquier espacio que nos esté faltando, pues adelante, ¿no? De arquitectura y paisaje, nosotras solo teníamos ubicado el herbario Carlos Contreras Pagés. De urbanismo, teníamos el centro de cómputo, que no tiene, hasta donde nosotros teníamos, no tenía nombre. De diseño industrial, tenemos el aula Horacio Durán y la biblioteca Clara Porset, pero bueno, yo pensaría. Del SEAOP, la biblioteca Luis Uniquel. Y después estos edificios, digamos, en el edificio de arquitectura, en el edificio que no es el aula multidisciplinaria, es el aula Enrique Yáñez, el aula Honorato Carrasco, el aula Pepita Saizo, Enrique del Moral, el aula Mario Pani, el aula Francisco Centeno, el centro de cómputo Augusto H. Álvarez, el laboratorio de cómputo Ángel Borja Navarrete. Me voy a brincar estos porque ya están nombrados, renombrados. La sala de profesores, la librería, que me parece que en este momento esta librería ya tiene nombre, ¿no? Obregón Santa Silia, ¿no? Me parece que es Carlos Obregón Santa Silia. Exacto. El aula del Charro Medina. Y la sala de la unidad multidisciplinaria, ¿no? La sala de usos múltiples. No sé, los que estamos aquí presentes, si nos está faltando algún espacio. Mauricio, ¿pediste la palabra? Sí, perdón. Sí, en diseño industrial faltan dos aulas, que son la Douglas Scott, ahorita te pongo los nombres en el chat, y Ulrich Scharro, el aula Ulrich Scharro también. Pero lo que hemos visto es que tenemos muchos espacios sin nombre, muchos, muchos espacios disponibles, digamos, y por eso apoyamos la, o coincidimos con la propuesta que se hizo de hacer primero la lista completa de nuestras instalaciones, ¿no? Para poder tener cuantificados cuántos espacios podemos nombrar y renombrar. De acuerdo. Te pongo los nombres en el chat. Perfecto. Sergio. Yo agregaría que también dentro de algunos talleres hay aulas magna con nombres de algunos arquitectos. También yo agregaría, no, desconozco cuáles son, pero, por ejemplo, me acuerdo que hay una en el Ayú, hay una en el Villagrán, así, hay varias. Y también creo que podría ser la sala de, la sala de, este, que está anexa a apoyo estudiantil, la que se abrió, donde estaban los de, los del anuario, donde estaban trabajando los del anuario, antes de que estuviéramos en pandemia. Este, la que está arriba, no. No, la sala de juntas que está ahí en apoyo estudiantil. Ah, ok. También podría ser. Sí, de acuerdo. Ok, entonces la primer, digamos, la primer propuesta, perdón, Mofa y después André. Mofa 3, por favor. Sí, de esa sala que comentó Sergio, no es más bien que la aula estudiantil está dividida en dos, que es como planta baja y planta alta, que justo no le tocaría ser esta María Constanza. No, hay como una sala de juntas adentro de apoyo estudiantil, no es muy grande, la verdad es que es chiquita, y Sergio está proponiéndolo también para nombrar, eso es lo que entiendo, ¿no? Ok, bueno, no, pues igual para recordarles que justo la idea de los renombramientos no es que nos den el hoyo a la izquierda, al fondo del pasillo, ¿no? O sea, que es que sean los lugares principales. Tampoco, bueno, no sé, esta sí es como idea personal, ¿no? Bueno, no, no, mejor oyenlo. Gracias, Mofa 3. André, por favor. Justo yo iba un poco en el mismo sentido que Mofa, no sé si el nombre para el CD se va a tomar como solo para el aula estudiantil de planta baja, o si se va a tomar como las dos plantas del aula estudiantil, o se puede proponer otro nombre para la sala estudiantil de planta alta, y otro espacio que creo que sería importante, bueno, dos espacios que me parecen importantes, la sala de profesores, que está en el segundo piso del edificio principal, en frente de la dirección. Y... Ese sí está en el listado. Ah, sí. Ese es el 33, sí. Ok, perdón. No, no. Ah, sí, ya lo vi. Y la sala de consejo. Ok. De acuerdo. Gracias, André. Mauricio, ¿levantaste la mano y luego la bajaste? Es que era para coincidir con André en algo que tampoco me había dado cuenta que ya estaba apuntado. De todos modos, yo quería hacer la aportación de que tomaran en cuenta el salón de ensayos del Teatro Carlos Lazo, que no es cualquier lugar, yo creo que es un lugar de una relevancia fuerte, sobre todo para muchos universitarios que ahí hemos crecido, trabajado y aprendido un montón de cosas. Entonces, quería nada más hacer ese señalamiento. Muchas gracias. De acuerdo. Perdón. CDFEMS, por favor. Sí, un poco lo que comentaba mi compañera CDFEMS 3 para los dos pisos, ¿no? Finalmente es el aula estudiantil. Pues, no sé si son, o sea, bueno, digo, no somos arquitectas, ¿no? Pero es la misma aula estudiantil, ¿no? Nada más tiene dos pisos. O sea, si es el aula estudiantil, lo que pasa es que ni siquiera la escalera es interior. O sea, si sí están muy, muy independientes los dos espacios. Por lo menos, yo no creo que se sientan como un solo espacio. No sé lo que opina el resto, pero a mí sí me parece que son como independientes. Ajá. Ajá. Ok. Pues, si son dos aulas estudiantiles, pues, sí tendríamos que ver los dos nombres, me parece. Por así, solamente es un aula estudiantil. Pues, ¿qué cree, Connie, no? No sé qué opinen los demás. La propuesta de CDFEMS es que, pues, quedará como un solo nombre. Yo aquí, la vez que sí lanzo la pregunta, en teoría sí es solo un aula, ¿no? Pero la verdad es que espacialmente sí está absolutamente dividido. Entonces, ahí sí no sé. CDFEMS 3, por favor. Sí, un poco continuando con la idea de mi compañera CDFEMS, pues, es que precisamente, o sea, se conoce, o por lo menos el tiempo que tuvimos nosotras de estar en arquitectura, como, pues, el aula estudiantil, ¿no? O sea, sí entendemos que tiene un piso y el segundo nivel, pero finalmente, o sea, es, al parecer, está, o sea, solo conforma un espacio, aunque tenga dos niveles. O sea, eso nosotras lo entendemos de esa forma. Ok. Y creo que un poco la comunidad también de arquitectura igual, aunque sí digan, ah, te veo arriba o te veo abajo. Ok. Cris, por favor. No, bueno, justo iba a decir eso, que no, como apoyando un poco a Cris, que me parece que son dos espacios distintos, porque no puedes decir como, o sea, nos vemos en la sala Constanza y ya no sabes en cuál de las dos, ¿no? Tienes que especificar en la de arriba o en la de abajo. Pero, bueno, no sé, igual, no quiero que sea esto como un tema de debate, igual y se puede abrir una pequeña encuesta o algo así, no sé. O sea, yo no, nunca he escuchado, pues, que le digan a Matías Gates a la de arriba, por ejemplo, ahorita. Si dicen Matías Gates, se refieren a la de abajo. Sergio. Sí, o sea, yo creo que igual, o sea, el decir el aula estudiantil, dices, ah, bueno, arriba o abajo, no, no, o sea, creo que sí se entiende, como lo decía Siri, pues que forman parte del mismo espacio, este, mentalmente lo, 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 lo pensamos así, ¿no? Pero, pues, en la práctica son dos espacios distintos, pero yo creo que sí es, que debe de, el nombre debe ser para ambas. Ok. Y otra cosa que se me olvidaba, este, el, el archivo de arquitectos mexicanos también creo que sería buena idea, no sé cómo lo ven, no sé si tenga nombre, pero podría ser también un espacio para renombrar. Ok, lo anoto. CDFEMS 2. Sí, sobre los espacios, eh, nosotras encontramos este link que ya les pego en el chat, y es como, bueno, ahí están los espacios del, del CD con, con los nombres, pero no sé, o sea, por ejemplo, nosotras ahorita nada más tenemos el de, el segundo nivel del CD, pero no sé si alguien tenga acceso como a, pues, este tipo, ya no sé si es, creo que es, no quiero decir algo mal, pero, bueno, este tipo de información para tener todos los, los nombres completos. Eh, no lo sé, no quisiera abrirlo ahorita para que no hubiera problemas en mi computadora, pero, eh, lo que podemos hacer es buscar, ¿no?, comprometernos todos a buscarnos, a ver si, si podemos localizar esta información que tú acabas de encontrar, ¿no? Va. Eh, Erika, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Igual, eh, un poco, este, ahí en el, en el listado de espacios aparece justamente para urbanismo solamente el centro de cómputo, pero, eh, digamos, en, en conversaciones anteriores con la comunidad docente, sobre todo, se ha, este, se ha pensado también, y se, se, digo, a la comunidad docente le gustaría que se contemplara también el, el espejo de agua como uno de los espacios a renombrar, eh, que son significativos para urbanismo. Eh, el otro, bueno, entiendo que nosotros compartimos, pues, la unidad, ¿no?, y entonces será un tema, pero, eh, también se ha pensado en el aula multidisciplinaria, eh, que, bueno, y digamos que esos son algunos de los espacios, pero independientemente de que más adelante la comunidad estudiantil de urbanismo, eh, identifique o proponga nuevos espacios, ¿no? Entonces, nada más, eh, como esto, igual quisiera como presentar esa, esa moción, que más, que se nos ha, que podamos establecer, eh, una lista conjunta, lo mejor que se vaya retroalimentando, eh, para las, eh, distintas comunidades, ¿no? Eh, ahorita justo creo que todos estamos tratando de hacer memoria, ¿no? Eh, y entonces, eh, podemos enriquecerla conforme los días y las, y las voces y las participaciones, ¿no? Muchas gracias. De acuerdo, ¿no? O sea, queda como primer tarea, la, eh, si les parece bien, lo podríamos dividir por licenciatura, porque me parece que le podría dar como más orden también, del listado de, de áreas, ¿no? Que, que, para renombrar dentro de nuestra facultad, y que en la siguiente mesa regresáramos con este listado, si les parece bien. Eh, mofa dos. Gracias. Eh, justo retomando la participación, eh, dentro de este claustro que comporte, que es el mensaje y el CIDI, existen dos áreas, digamos, de unidades multidisciplinarias. Unas que se nombran, creo que de la uno a la siete, y las otras, que es el edificio de la coordinación, que son del ciento, ¿quién sabe qué? De la en adelante, que son las que están, que la comunidad ha nombrado como tren chocado, o la serpiente, que tal cual me parece, y se llama doctor Jesús Aguirre Cárdenas, todo ese edificio. Entonces, eh, la propuesta sería que las UM, tanto las que van del uno al siete, son del tren chocado, se cambia el nombre también a esos dos edificios, porque realmente solo se les conoce como unidad multidisciplinaria para todos, y así aparece en los horarios de los estudiantes, y sería la propuesta que se cambiaran los dos edificios, también para distinguirlos un poco, porque en los horarios, cuando vienen, cuando venimos de arquitectura, y dice UM, nunca sabes a qué edificio irte. Entonces, la propuesta sería que los dos edificios, pues, tuvieran también nombres. Solo sería ver a qué licenciatura le correspondería cada uno, porque justamente las tres comparten esos edificios. Bueno, en realidad, ese espacio también lo comparte el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, ¿no? O sea, también está ahí esa, esa unidad académica que podríamos incluir. No sé si les parece bien. Y, entonces, además está la propuesta de cambiar el nombre, tanto de los espacios como de los edificios. Yo, en realidad, desconozco si estos nombres son dados por la facultad, o más bien son nombres dados por la rectoría, pero son cosas que tenemos que investigar, ¿no? ¿No, Cris? No, o sea, se llama Unidad Multidisciplinaria Jesús Aguirre Cárdenas. Jesús Aguirre Cárdenas es de, es un exdirector de la facultad. Así es. Ok. Entonces, bueno, entonces, la propuesta de renombrar, y, bueno, la propuesta es renombrar cada, digamos, cada ala, ¿no? De forma independiente, ahorita solo tiene un nombre, ¿no? Tal vez son cosas que en algún momento sí nos tendríamos que poner de acuerdo, ¿no? Para que no pase lo que está, lo que sucedió con el aula estudiantil, por ejemplo, ¿no? Sí tener claro cómo estamos pensando los espacios. Ok. Cris, ¿tenías levantada la mano? Sí. Sí. Yo, este, yo también apoyo la moción de cambiarle el nombre a la unidad multidisciplinaria, pero quizá completo, pues, porque ahorita me parece muy poderoso el acto de poner un letrero encima de otro letrero, ¿no? Y si actualmente la unidad completa se llama así, y así está el nombre SOTE, cuando te acercas al acceso principal, me gustaría que ahí hubiera un nombre nuevo, ¿no? Pero no sé. Mi participación más bien era para CDFEMS, creo que eran dos, no me acuerdo, que nos preguntaba, nos mandó este PNG en el chat, y quería mostrarles que está en la página de la facultad, en donde están instalaciones. Ahí tenemos un panorama completo de todos los edificios, incluso los nombres que Moffa decía, que el centro de cómputo, por ejemplo, se llamaba Álvaro Sánchez. Aquí está todo en este diagrama muy claro. De aquí es de donde sacó CDFEMS, creo que eran dos, este PNG que nos compartió. Pero bueno, tenemos muchos, tenemos muchísimos mapitas que cada que le picas aquí se van desplegando, y donde van saliendo todos los nombrecitos. Entonces, esto puede ser muy útil para que vayamos viendo qué espacios hay exactamente, y que podemos ir renombrando. Está en, bueno, lo puse aquí en buscador, instalaciones. Ah, perfecto. CDFEMS, CDFEMS 2. Ah, muchas gracias. También nosotras queremos preguntar, por ejemplo, estos cuatro espacios que ya quedaron nombrados, ¿cómo es el procedimiento? O sea, justo se van a quitar los letreros y se van a colocar los nuevos, o vamos a esperar a tener cierto porcentaje para, para mandarlos, o, bueno, es que no, no nos ha quedado claro cómo va, cómo va a estar eso. Tal cual como ya en el espacio físico, ¿no? No sé si hay alguna propuesta. Yo creo que lo que podríamos hacer es como mesa de trabajo generar un oficio a la dirección, ¿no? Comunicando cuáles fueron los acuerdos de estos cuatro nombres. No sé qué les parezca eso, y con la solicitud del renombramiento. ¿O alguien tenga otra idea? Tengo dos dedos levantados. ¿André? También me parecería importante que la dirección como diera a conocer de manera oficial a la comunidad, ¿no? No sé, no sé si con un comunicado, no sé si, no sé exactamente de qué manera, pero que sí hubiera un, una manifestación formal de parte de la facultad de los renombramientos, estos cuatro primeros renombramientos, ¿no? Me parece importante que se reconozcan formalmente por la facultad. En este oficio que propongo, podemos informar los cuatro nombres y solicitar este reconocimiento como parte de las mesas de trabajo, como parte del trabajo y de la respuesta al pliego petitorio, ¿no? O sea, dejar como claro de dónde viene este trabajo. ¿André? Perdón, pero creo que me gustaría retomar una propuesta que hice en la sesión pasada de la mesa, pero creo que es un buen momento para hacerlo. Si en este mismo oficio se podría solicitar esta placa, ¿no? Donde, que mencionábamos la vez pasada, donde se escribiera el de dónde surge todo esto, ¿no? O sea, una placa general, independientemente de las placas que se colocarán en cada espacio y que también en esta mesa se acordará el espacio donde estará esta placa. De acuerdo. Ok. Este oficio lo redacto, ¿quién propone que lo redacte? Lo puedo redactar yo y que a través de Google le dieran visto bueno. ¿Todos? ¿Les parece bien? Ok. Mauricio, por favor. Mauricio Atrapa. Gracias, Cristina. Nada más hacer llegar a la mesa un comentario o petición de la doctora Elisa Drago, en donde externa su petición de que se les tome en cuenta a las trabajadoras del Archivo de Arquitectos Mexicanos para el renombramiento del espacio. Gracias. Yo no sé qué les parezca. Yo lo que propondría es que ellas propusieran nombres de cómo pudiéramos renombrar este espacio. Así como está abierto a la comunidad en general, ¿no? ¿CD FEMS? Sí, un poco como para comentar la dinámica del CD y lo importante que fue para nuestra comunidad en general. Pues bueno, somos una comunidad, como saben, muy chiquita. Entonces, internamente nos organizamos y está la participación justo de la comunidad docente, de la comunidad estudiantil, que es uno o dos representantes por generación. Y también hay al menos una representante de una generación egresada y un representante varón de una generación egresada. Y está Héctor, que también representa administrativos y trabajadores. Entonces, sí, nosotros internamente en el CD, pues tratamos que fuera lo más, no sé si decirlo, lo más participativa toda la comunidad, ¿no? Que conforma nuestro centro y también para que pudieran participar trabajadoras y trabajadores, como ahí también pasan un largo periodo de su vida y de su día y todo el tiempo, ¿no? Entonces, me parece, bueno, apoyo la propuesta que nos hizo llegar el arquitecto Mauricio Trapaga para que lo consideren en los demás formularios, ¿no? Digo, ustedes son muchísimo más grandes, pero se pueden organizar. Entonces, a ver, la propuesta es que cada licenciatura, la próxima mesa, traiga un listado de los espacios que se quieren renombrar. Ahora, viene un siguiente asunto que hay que decidir y es, ¿cómo vamos a decidir cuál es el 25% de espacios que no se les va a cambiar el nombre? ¿Hay alguna propuesta? Mofa 3, por favor. Sí, pues, igual podríamos hacer otro formulario y en esos formularios en los que puedes seleccionar como varios incisos, igual así ponerlo para la comunidad y que la comunidad decida cuáles son los espacios que quieren renombrar y pues así veamos cuáles fueron los que ganaron por mayoría. Pero igual tendríamos, bueno, no sé si ahorita la lista que nos enseñaste, Cris, ya se amplió un poco más. Sí, pero sigue siendo, sí, no, lo que pasa es que esta lista hay que ampliarla. Por ejemplo, como bien decían, hay talleres en que están nombradas las aulas magnas, ¿no? Y aquí no tenemos representantes todos los talleres. O sea, sí necesitamos como un tiempo para hacer ese barrido completo, ¿no? De nuestras instalaciones, por lo menos de arquitectura creo que sí es. Y digo aula magna por no decir que hay otros salones que también están nombrados. Y además hay que añadir lo que dice Erika, que hay espacios como significativos para las comunidades, que ya a mí no se me había ocurrido, pero para el organismo es importante el espejo de agua, ¿no? Y que a lo mejor quieren añadir, aunque, o sea, que no sea el hoyo, entiendo lo de que no sea el hoyo al lado del pasillo, pero más bien espacios que son simbólicos y que sí quisieran ellos como comunidad renombrar. También habría esa posibilidad de que cada licenciatura proponga si hay algún espacio que tenga esta característica. Entonces, yo creo que después de tener este listado en extenso, ese listado ya lo ponemos en un Google Forms y que se decida cuáles son los que se van a modificar. Hasta donde entiendo, esa sería la propuesta. Yo creo que hay un problema, bueno, una posible, bueno, un tema a discutir, que es, por ejemplo, el espejo de agua no pertenece solo al urbanismo, también pertenece a paisaje y al diseño industrial. Entonces, igual y ahí en esos espacios simbólicos, se involucran varias comunidades al mismo tiempo, y hay que ponerse de acuerdo. Yo incluyo ahí, hagamos un volado, yo incluyo ahí también, por ejemplo, en el espejo al SIAUP, porque además también aquí tenemos que proponer cómo vamos a renombrar, por ejemplo, las aulas magnas de los talleres, porque en realidad solo hay una aula magna por taller, bueno, en la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué taller va a decidir el nombre de esa aula magna? O a lo mejor esa aula magna se decide entre los dos talleres y ya el nombre del taller solo por taller, no sé, o sea, son cosas que sí tenemos que ir señalando. O tiene dos nombres, como los talleres, uno por la mañana y uno por la tarde. Puede tener dos nombres, exacto. Sergio. Sí, justamente lo que yo iba a decir, y también hay, dentro de los talleres, hay salas estudiantiles, el Cheto y el Revueltas, tienen esta sala bien chiquita, igual el Lazo, también hay espacios que no tienen nombre como tal, pero creo que sí sería bueno, como dicen, hacer este mapeo y revisar cuáles son esos espacios que vamos a renombrar, ¿no? Y que son muy significativos para las comunidades, ¿no? Este, por todas las vivencias que se tienen y todo lo que hay, ¿no? Dentro de tránsito. Y ya, todo bien. De acuerdo. CDFEMS, por favor. Sí, bueno, sí, por ejemplo, pues tal vez ahorita falta como la lista, ¿no? De los espacios por renombrar, pero podríamos ir viendo, tal vez, por ejemplo, al menos las licenciaturas de paisaje, urbanismo y diseño industrial. No sé si la profesora Erika tiene planteado algo, porque si son como espacios en común, entonces habría que ver como la estrategia de la votación, ¿no? Porque de pronto, o sea, no sé cómo se elegiría el nombre, porque son, ni modo de ponerle tres nombres, ¿no? O no sé, digo, no sé, no sé si tiene pensado algo, ¿no? O en tal caso, ver si hay tres espacios diferentes en los que convivimos y cada una que agarre uno. O no sé, no sé. Pero sería algo que me gustaría preguntar ahorita. Gracias. O a lo mejor ahí buscar mujeres que tengan como repercusión en varias áreas, ¿no? Mauricio, por favor. Perdón, va un poco en el mismo sentido, justo pido yo proponer que busquemos otras áreas, vaya a estar, se me ocurre la cafetería inclusive, ¿no? Pero podemos hacerlo conjuntamente las tres licenciaturas y el CIOC que participen en las comunidades y es otro mecanismo de integración también, ¿no? Y de participación y de acuerdo de las cuatro comunidades. Porque si no, ya veo a mis colegas quejanos, es que históricamente llegamos primero, nos corresponde el espejo de agua, el mural y el patio. Entonces, si lo hacemos más participativo, no evitamos ese tipo de cuestiones tan chafitas, ¿no? Claro, y además, como bien dichas, ¿no? Podría ser un ejercicio bien interesante poner a las tres licenciaturas más el centro de investigación a dialogar y a reflexionar juntos, ¿no? Exacto. Suena bien interesante. Erika. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que sería lo más beneficioso para todas las comunidades, ¿no? Nada más yo, digo, lo traía a la mesa porque se había mencionado en algún momento y justamente no aparecía, ¿no? Ahorita en los espacios. Entonces, y es algo que había salido orgánicamente dentro de las comunidades, ¿no? Bueno, dentro de nuestra comunidad. Entonces, pero sí, sin duda, yo creo que lo mejor sería que pudiéramos sentarnos, ver y conversar, ¿no? Y conocer también cuáles son esas razones, ¿no? Que de repente pueden hacernos pensar en formularlo como parte de nuestra historia, como comunidades, ¿no? Y como licenciaturas, nada más. Y lo mismo se me ocurre proponer para arquitectura, ¿no? Porque, por ejemplo, está la plaza de los Huesitos, la plaza, no sé si tenga nombre donde cuando yo estudiaba estaba el Vara, ¿cómo se llama? No tiene nombre tampoco. Ahí, por ejemplo, se hizo el, por lo menos el primer homenaje al que yo fui a Sol y Graciela, ¿no? No sé, hay como, y a lo mejor ahí también podemos dialogar, ¿no? Los 16 talleres sobre esos espacios. Creo que también podría ser un ejercicio, a lo mejor un poco complejo, pero interesante, ¿no? Cris. Sí, o sea, el patio de los, se conoce como el patio de los talleres, ¿no? El patio de los talleres, lo entiendo así, es muy de arquitectura, pero hay otros espacios que quizá no son tan de arquitectura, se pertenecen más a la categoría del vestíbulo, que hay que también pensar qué va a pasar con ellos. Por ejemplo, ahorita, así de bote pronto, se me ocurre la librería. Bueno, aquí, entre paréntesis, la librería es muy nueva y no había ningún espacio que se llamara Carlos Obregón Santacilia y es de estos personajes como ninguneados de la historia, pero es varón, entonces ninguno le toca cambiar de nombre, ¿no? Pero, bueno, en fin, la librería es de todas las disciplinas, ¿no? De todas las carreras. Igual, no sé, por ejemplo, el laboratorio y centro de cómputo, no sé si son solo de arquitectura o de quizá laboratorios de las cuatro licenciaturas, no sé. O sea, hay que ir viendo como qué espacios todavía existen que son en realidad de espacios comunes y no son tanto de arqui, ¿no? O sea, lo que tú dices, patio de los talleres, sí, pues sí, es muy de arqui, ¿no? Es justo como el corazón de la comunidad, ¿no? Es donde está Bárbara Vara, donde están por el tiempo los chicos y demás, ¿no? Pero en el edificio principal puede haber espacios que todavía sean en realidad plurales, ¿no? O no sé, por ejemplo, la sala de profesores es solo de arquitectura o es de todas las carreras, ¿no? O la sala del consejo, ¿no? La sala del consejo seguro es de todas las carreras, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vamos a decidir? ¿A qué nombre le vamos a poner o no? ¿Cómo vamos a determinar a estos...? O sea, ¿por qué no vamos a tener tantas mujeres multidisciplinarias como para todos estos espacios multidisciplinarios? No sé. O a lo mejor sí. No sé. ¿Alguna propuesta? ¿Alguna propuesta? Bueno, entonces, a ver, no sé, lo otro que se me ocurre, lo digo... Mauricio está pidiendo la palabra, perdón. Ah, y CDFEMS, bueno, ok. No sé quién fue primero, CDFEMS o Mauricio. Que empiece CDFEMS, por favor, yo voy detrás de ellas. A ver, CDFEMS, por favor. Pues, por ejemplo, ahorita que mencionó la arquitecta, creo que se pueden sacar otra vez cuatro espacios, ¿no? En común, aunque estén, digamos, en el edificio de arquitectura. Como la librería. ¿Cuál otra dijo? El consejo. Ah, bueno, faltan dos. La sala de profesores. Ah, la sala de profesores, ¿no? Vuelven a ser cuatro, ¿no? Entonces podríamos... A ver, yo me quedan tres. Librería, sala del consejo, sala de profesores. ¿Cuál sería el cuarto? Ah, pues yo apunté el vestíbulo. Pero la... El laboratorio, no sé, ustedes, ayúdenme. El laboratorio de cómputo, ¿no es de las cuatro licenciaturas? Pues el sí, no va. Y también tiene uno, ¿no? Urbanismo y paisaje. Está como atrasito de la rampa. Ahí en la unidad multidisciplinaria, ¿no? Sí, justamente. Ah, ok. Entonces, quedarían, según yo, cuatro lugares otra vez. Librería, sala de consejo, sala de profesores y vestíbulo. Esa sería la propuesta. Esos... Ah, hay uno, perdón. Hay uno extra que es el MUCA. Pero el MUCA no es de la Facultad de Arquitectura. Pero podría... Se podría pedir... Se podría hacer la petición de que... Pero está en el área que proponía Maúlcio Trapaga hace un momento también. Bueno. Está en el área. La sala de ensayos, me parece, ¿no? Sí. Ahí, ahorita, con la intervención de... La petición de la doctora Elisa Drago, es una muestra que ciertos espacios tienen que ver con la cotidianidad de determinados grupos académicos. Entonces, ya sea estudiantes, ya sea profesoras y profesores, a lo mejor hacer una convocatoria también de cómo siente la propia comunidad la apropiación de los espacios. Así como el espejo de agua del mural del retorno de Quetzalcóatl, pues es algo entrañable y apropiado por la comunidad de paisaje, urbanismo, el CIDI y el CEAUP. Hay espacios que no hay esa claridad que es lo que nos estamos dando cuenta. Y a lo mejor lo pertinente es preguntarle a la comunidad, ¿no? Se me ocurre. Sí. Porque lo otro que yo pensaba proponer, perdón, CIDI y FEMS, era... Ah, ok. Ya no querías participar. Era hacer las dos cosas en paralelo. O sea, tener tanto el listado de los espacios por un lado, como el listado de mujeres que pensamos que son representativas de nuestras licenciaturas y que quieren nombrar estos espacios. Es un poco el trabajo que nos presentó Diseño Industrial, ¿no? No sé si sea ya en extenso, pero me parece que Diseño Industrial nos vino a decir, a ver, nosotros ya elegimos a estas mujeres, ¿no? Que eran... CIDI y FEMS, ¿nos pueden decir cuántas serán? Dieciséis, ¿no? Dieciséis, ok. Entonces, nosotras ya... Bueno, nosotras y nosotros ya decidimos dieciséis nombres. Me parece que tanto paisaje como urbanismo como arquitectura podríamos hacer ese mismo trabajo. Y entonces, en la siguiente sesión, ahí lo que tendríamos que pensar es cómo hacer el cruce de estos espacios. No sé, esa sería una propuesta. Sí, pues, entonces, de tarea nos quedaría, entonces, preguntarle a nuestra comunidad. Esa de cómo sienten los espacios, o sea, es que ahí me perdí. O sea, la propuesta que yo hago, pero de nuevo es la propuesta, escucho lo que es hacer estos dos ejercicios, ¿no? Tanto el listado de las mujeres que nosotros proponemos para renombrar los espacios, nosotros como comunidades, y por otro lado, el listado de los espacios que buscamos renombrar. Ay, perdón. Bueno, internamente en el CIDI, otra vez, nos organizamos y se generó este comité de renombramientos interno del CIDI, al menos por esta parte, que es Renombra CIDI, ¿no? Y más bien, yo creo que los nombres que presentamos ahorita son las propuestas que hicieron nuestra comunidad como para ese espacio en particular. Por ejemplo, pues por eso quedaron descartadas varias profesoras en esta primera parte. Al final solamente votaron por, o sea, solamente podían votar entre siete mujeres, y entonces más bien nosotras, o bueno, es algo que hay que ver internamente, pero creo que va a ser como por cada espacio, pues es que no sé cómo decirlo, por cada, o sea, aulas estudiantiles pueden ser estos nombres, ¿no? No sé, no sé, el aula magna, pues sí, estas características. Entonces, vamos a ir cambiando como las bases para, dependiendo de la estructura del lugar. Entonces, pues nada, nada más para aclararles que, sí, o sea, son propuestas que surgieron, pero solamente para este espacio. Que claro que pueden volver a proponerlas para otros espacios, pero, pues nada, para aclararles, nada más. Ok, o pueden ser menos o pueden ser más, eso es un poco lo que nos estás diciendo, ¿no? Ok. Mauricio Moisés. Gracias. Sí, complementando esto, yo creo que, tomando nuestra experiencia, podemos reunirnos como comité interno de Renombración CIDI, y hacer la propuesta, bueno, el listado de espacios y la propuesta para que se propongan nuevos nombres, de la misma manera que hicimos, buscando esa congruencia que decías ahorita, ¿no? Que el Centro Cómputo tenga el nombre de alguien que haya tenido que ver con estos asuntos, el área de exposiciones con alguien que tenga que ver con arte o lo que sea, ¿no? Creo que podemos repetir nuestro ejercicio, pero creo que debemos llegar con una propuesta como comité de Renombración CIDI, para que sea más fácil manejarlo con toda la comunidad. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reunirnos nosotros a un interno, efectivamente. Gracias. Sí, porque, a ver, pensando en esta propuesta, a mí, por ejemplo, me preocupa que, por ejemplo, las aulas PES, a lo mejor proponer arquitectas, diseñadoras, no sé cuál sea la decisión de las aulas PES, pero mi punto es, si a lo mejor no fue una profesora, una arquitecta que estuvo dando clases, pues entonces a lo mejor no podría ir en un aula. O sea, creo que no es tan, no sé, creo que hay muchos espacios y no sé si podemos hacer eso para todos, eso es lo que me preocupa. Sergio, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, bueno, me encantan, me estaban mandando unos mensajes a la comunidad, diciendo que primero, para darle orden y para no perdernos mucho, entre aulas y todo esto, y la complejidad entre espacios que se comparten, donde se toman clases las licenciaturas o los talleres, este, que iniciemos a partir de lo general a lo particular, de los espacios más grandes a los espacios más particulares, para poder aterrizar las diferentes dinámicas, y pues así poder aligerar toda esta situación, porque ahorita como que estamos un poco revueltas y revueltos en cómo plantear las dinámicas de lo particular y luego de lo general. Y otra cosa que mencionas, que veamos, que lo trabajen, veamos estas dinámicas, por ejemplo, de estos espacios grandes, pues con las comunidades, ¿no?, con las que les corresponde. Por ejemplo, mencionaban hace rato que la sala del CAU, la sala de puntos del CAU, yo creo que, bueno, yo diría que al igual que hay esta solicitud del, que hay el renombramiento del archivo de arquitectos mexicanos, sea por las personas que están trabajando ahí, yo creo que también sería bueno que esta sala de juntas lo vieran internamente en el CAU, ¿no? Claro. Yo diría eso, y solamente esa es como la aportación, como para que vayamos viendo un poquito el orden, ¿no? Y es más ágil. Ok. A ver, díganme, por favor, aquí acepto cómo hacer esto más ágil, ¿no? Porque el problema es que no están todos estos espacios, nos planteas ir de lo general a lo particular. A ver, está renombrado el vestíbulo y ya se propusieron estos otros cuatro espacios. Los siguientes serían las aulas PES y después serían los talleres y las aulas, ¿no? O sea, lo que yo creo es que necesitamos el listado general de estos espacios. Cris, adelante, por favor. Yo quiero hacer la propuesta, digo, estoy ahorita como vocera de la Comisión Local de Género, pero pues mi comunidad es la de arquitectura, entonces por eso quiero hacer la propuesta de la comunidad que conozco, que tengo más cercana, para que los nombres que surgieron en nuestra asamblea, como María Estela Flores, Ruth Rivera, Soli Graciela, etcétera, esos nombres sean planteados para las aulas PES y las aulas comunes, para que entonces cada uno de los talleres escoja a personajes más importantes localmente. Y quiero proponer también a Reine Mel para el Centro del Cómputo, por ejemplo, ¿no? Que es una arquitecta que destacó en este rubro. Bueno, en muchos casos también, pero es importante en el tema de las nuevas tecnologías. Entonces, así dejamos, o sea, como automáticamente, si están todos de acuerdo conmigo, así dejamos como las más significativas para la comunidad en general, que fueron estas que surgieron naturalmente en la asamblea, en los espacios que pertenecen a todos. ¿Mofa Seis? Hola, sí, gracias. Igual, esto quizá lo llevaremos también con la comunidad, pero queríamos como volverlo a mencionar, que es que el patio de los pinos, proponemos que sea el patio de Sol y Graciela y que al igual que los otros espacios lleve su respectiva placa, pero también acompañado de un mural, de un memorial, ahí en el patio. Entonces, esta es la propuesta. Igual, la vamos a compartir con la comunidad para que la voten. Ok, gracias, Mofa Seis. ¿City Femmes? Ok, pues sí, estamos de acuerdo con el comentario de Sergio, y entonces en ese sentido, si vamos de lo general a lo particular, por ejemplo, entonces tendríamos que estar nombrando primero los espacios, que dijimos hace unos momentos, que es la librería, o no entendí, o sea, sí son los espacios que compartimos, o sea, que no son de nadie tal cual, o sea, la librería, el del consejo, vestíbulo, la sala de ensayos, bueno, yo no la conozco, pero sí es de todas las licenciaturas también, por ejemplo, pues el patio, ahí en el edificio principal de arquitectura, pues ya tienen como una propuesta de nombre, y no sé qué otros espacios en común, ¿no? Podríamos primero preguntar como, o sea, no sé si ver primero el edificio de arquitectura, donde compartimos, como los que ya mencioné, y nosotras, bueno, junto con las otras dos licenciaturas, y así ver los espacios que compartimos como unidad multidisciplinaria, ¿no? Por lo que entiendo, y aún así traer el listado de todos los espacios que están dispuestos a, a renombrar en nuestras comunidades, o ya me perdí. Yo, es que la verdad, yo estoy un poco igual, yo, yo quiero insistir, yo entiendo que a lo mejor no estamos yendo muy rápido, pero yo quiero insistir que en realidad el listado de los espacios tiene que ser una tarea, justo me parece que es claro, ¿no? por lo que está pasando, y también de esos espacios por licenciatura que se traigan enlistados, pensar cuáles espacios compartimos con otros, ¿no? O sea, también en una, este, no sé, desde el CIDI, ¿no? Que veo a Mauricio, este, a ver, nosotros tenemos el aula multidisciplinaria, pero en realidad esa aula se comparte con urbanismo y con paisaje, ¿no? Entonces nosotros proponemos que esa sí tenga que ser una, una, una decisión, este, en conjunto, no sé, se me ocurre, ¿no? Porque creo que es el que me viene más rápido a la mente. Entonces, bueno, no sé si, o si quisieran hacerlo de otra forma, nada más, lo que pasa es que no entiendo de generada particular, ¿qué sería? ¿Hacer nosotros ahorita un listado de los generales y tomar ya decisiones? ¿Esa es la otra propuesta? ¿Andy? No creo que justo esta propuesta iba como de, partiendo de esta lista y de, y de, de saber qué espacios se comparten y qué espacios son, pues, más particulares de una comunidad en específico, empezar nombrando los espacios que se comparten y después ir nombrando los espacios que son más específicos de cada comunidad, ¿no? O sea, pero creo que volvemos a lo mismo. Creo que la primera tarea es tener este listado completo para entonces poder saber qué espacios se comparten, con quién se comparten y después ya poder como empezar a tomar decisiones, ¿no? Pero creo que, exacto, poder empezar a hacer como cruces y que se voten, ¿no? O sea, tenemos este espacio, buscar algún mecanismo es que a lo mejor, aquí sí, por favor, ayúdenme si existen Google Forms, pero que yo pueda decir, este espacio yo pienso que debe ser nombrado con este y hacer ese match. ¿Eso existirá? ¿Sí, si existirá? Perfecto. Mofa 2, por favor. No sé, Mofa 2, si estás hablando. listo. Sí, queríamos ver si podríamos ir posponiendo, o sea, ahorita sacar el listado de todos estos espacios y por medio de un formulario abierto a toda la comunidad con correo institucional, ver si cuáles son los más votados, digamos, para cambiar los nombres, procurando nuevamente que no sea una esquinita donde ni siquiera le da el sol, ¿no? Eso para saber bien cuál sería el 75% de los espacios que se van a renombrar. Luego, de ese 75% que representa el 100% ahora, que cuáles van a ser los que le corresponden a cada carrera, como su 25%, ya sabiendo eso, ya podemos proponer los nombres, precisamente porque primero queremos un espacio para saber, bueno, tal vez una semana, para saber cuáles son estos espacios, y luego dar otra semana para que las comunidades se reúnan y propongan nombres. Y ya en la tercera semana tal vez sería volver a tener esta mesa y ya asignar los nombres a los espacios correspondientes. Ok, a ver, entonces, me parece, me parece la propuesta. Es primero genero el listado, después de este listado se hace una votación de cuáles son los más votados que se proponen cambiar, y después de este 75, ponernos de acuerdo cuál le corresponde a cuál y cuáles son comunitarios. Déjenme ocupar ese nombre. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Ok. Y después, de nuevo hacer una votación sobre qué nombre le ponemos a cada uno. Sería como el cuarto paso. Sí, sí lo entendí bien. Vale. Mauricio, por favor. Gracias. Obviamente complementando lo que estamos haciendo, estamos platicando. Darnos estos plazos para precisamente identificar los espacios, porque por lo pronto en el CIDI sé que hay modificaciones en las instalaciones para este momento que viene post pandemia, ¿no? Sé que se reorganizaron algunos espacios, yo no los tengo identificados, pero eso se puede arreglar fácil. Y por otra parte, que si vamos a hacer la identificación de espacios por comunidad, obviamente va a haber los encuentros con las propuestas, en nuestro caso, con las propuestas de paisaje, las propuestas de organismo, y del CIDI, parece que es importante convocar al CIDI para que participe ya en este ejercicio, ¿no? De acuerdo. CDFEMS 2, y después representante de arquitectura, por favor. Sí, a mí me gustaría agregar un paso previo al primero, porque, por ejemplo, dentro del CIDI, pues está el Olimpo, ¿no? Que, pues, no, no se llama el Olimpo, ¿no? Pero, pues, o sea, la comunidad así lo conoce. Entonces, este, a mí me gustaría sacar un forms previo, para que justo pongan, pues, los nombres que ellos creen que deben ser renombrados, ¿no? Que identifiquen como, ah, les faltó este espacio, oigan, ¿qué pasó con lo de...? Y, pues, espacios que no son como oficiales, vamos a decirlo así, pero que la comunidad identifica como suyos, y que tiene un nombre ya. Entonces, a mí me gustaría, o bueno, al menos dentro del CIDI, yo creo que podría ser, sacar un formulario previo, por si en nuestra lista, falta alguno, o justo previo a sacarnos, en nuestra lista. Perfecto, entonces, sería el listado, pero de este listado, generar un primer, este, Google Forms, en que se revisa este listado, y tener el bobo, digamos, de toda la comunidad. Y ya que estamos todos de acuerdo que ese es el listado, ahora sí votar cuáles son los espacios a renombrar, ¿ok? Lo siguiente sería, decidir cuál le corresponde a cuál, ¿no? Y cuáles son comunitarios, y lo siguiente ya es qué nombre le ponemos a cada uno. Ok. André, por favor. Bueno, dentro de este paso, que yo sé que aún no llegamos, pero dentro de este paso de saber cuáles son comunitarios, por ejemplo, las aulas P, en realidad no están asignadas a ningún taller, ¿no? Digamos que serían comunes, y no sé cómo está la asignación de aulas ya últimamente, pero me parece que los miembros, las miembros de arquitectura, paisaje, diseño industrial y urbanismo, en realidad casi no, casi no toman clases o no toman clases en esas aulas, sin embargo, sí me parecería importante que hubiera, además de las cuatro del vestíbulo, más presencia de las cuatro licenciaturas en el edificio principal de la facultad. Entonces, aunque esos espacios son principalmente de arquitectura, creo que sí sería importante darle como más presencia a las tres licenciaturas dentro de este edificio. De acuerdo, nada más que antes estaba la propuesta de otra vez con las cuatro licenciaturas, renombrar la librería, la sala del consejo, el vestíbulo y la sala de profesores, ¿no? En este mismo tono de la representación de las licenciaturas. Tú lo que propones es hacer lo mismo otra vez con las PES, de nuevo, un tercer movimiento de las cuatro licenciaturas. Ok. Voy a, voy a, voy a leer algo que, que no, no, no va a gustar en la mesa. Me están escribiendo de la dirección para decirme que el caso del renombramiento de la biblioteca Lino Picaseño es muy complicado. Voy a leer, ¿sí? Porque está registrado en el sistema bibliotecario de la UNAM, en todos los procedimientos administrativos, en el sistema institucional de compras. Todos los libros están catalogados, etiquetados y sellados con el nombre de la biblioteca, todos los convenios de préstamo interbibliotecario, que son más de 150, esto por mencionar algunos. Se está preparando la información relativa a este tema, porque en la propuesta del renombramiento, no se ha tenido en cuenta todo, digamos, lo que, lo que conlleva. insiste, ¿no? O sea, hay un problema, está toda la sistematización, los catálogos electrónicos del IBRUNAM, TESIUNAM y SERIUNAM, el sistema, y lo que comentan, el que el sistema es centralizado, no lo administra la FA, lo administra la DGB, ESIUNAM y SERIUNAM y SERIUNAM y SERIUNAM. Entonces, yo me imagino que, o sea, si generamos el oficio de esta mesa de trabajo, lo que probablemente pase es que la dirección nos contestará con esto sobre la biblioteca. Me parecía importante que la mesa estuviera en conocimiento de esto. Sí, hay un momento de silencio, ¿no? Una sería, bueno, la propuesta es, estamos con no, o sea, nosotros tenemos esta propuesta de renombramiento y esperar la respuesta oficial, y la otra sería pensar en otro espacio, ¿no? Están como las dos alternativas. Yo diría que esperemos la respuesta oficial, si les parece bien, pero lo que diga la mesa. Mauricio. Exactamente. Yo también opino igual que hagamos nuestro oficio, la solicitud, pero estando sobre aviso, que también vayamos pensando qué posibilidad nuestra salida ve, ¿no? Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué otro espacio podemos asignar entonces, ¿no? Sí tienen razón, lo maneja la Dirección General de Bibliotecas, todo esto. Lo mismo va a pasar con varios espacios. Pero bueno, esa sería mi propuesta. Ay, lo bueno es que Clara Porset sí está entonces absolutamente agarrada con su nombre, ¿no? Claro. Esa es la buena noticia frente a esto. Es imposiciónada. Exacto. Mofa 6, por favor. Sí, a mí me queda la duda de esto que acabas de comentar, Cris. Es, es el proceso, o sea, es decir, no entiendo si como tal es un no rotundo. Yo lo que entiendo es que va a llevar, llevaría más bien en todo caso a un largo proceso, porque entonces los libros, porque entonces el sistema de bibliotecas de la UNAM y demás, pero vamos, no es como que no se pueda hacer, es decir, quizá tarde, no sé, dos años, pero puede, pues. De acuerdo, Mofa 6, entonces mantenemos nuestro oficio y que nos contesten, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, digamos, oficial? Si les parece bien. Incluso, o sea, yo pensaría en que si la respuesta es que va a tardar, no sé, un año o dos, que espero que no, pero pensar en que se pudiera hacer un renombramiento simbólico, o sea, por el momento, en lo que llega ya como tal, la, este, pues sí, como la, de manera oficial, confirmación, ajá, la confirmación de esto, y, sí, hacerlo simbólico a la par de, de los otros cuatro espacios, perdón, de los espacios del edificio principal que se van a renombrar, o sea, que no se pierda ese renombramiento. De acuerdo, además como en el mismo, sí, en el mismo momento de, la palabra sí es celebración, ¿no? de celebración de este renombramiento, que también esté, por supuesto, la biblioteca, estoy, bueno, no sé, yo estoy de acuerdo. Ahora, perdón por interrumpir. No, no, adelante. Lo que habría que aclarar ahí es, que, que es un acuerdo, digamos, ya firmado, es decir, que puede tardar el renombramiento en ser oficial, pero no por, por decir, si hubiese un cambio de administración, eso no lo hace nulo, si me explico, o sea, no anula este acuerdo, este renombramiento, o sea, me parece que es importante mencionar eso, que, que aún cuando existe un cambio de administración, esto se tiene que respetar. Ok. ¿Sergio? Sí, yo igual pienso lo mismo que, ojo, este, que se haga este compromiso, sigamos adelante, y, y, ah, pues, pues sí, o sea, no, no aguitarnos con esta idea, finalmente, si la universitaria se inauguró sin estar terminada, o sea, no, 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 no tendría gran problema, que se haga la, todo el proceso burocrático y legal que se tenga que hacer, ¿no? O sea, hay que seguir con esto, ¿no? Sin importar qué tarde, y, y hacer esto simbólico, y, y tal vez, pues, en esta parte simbólica, pues sí quitar el letrero que está, pero, pues, en la parte institucional, pues se maneja igual como el lino picaseño, ¿no? Para los, pero sí cambiar el letrero, ¿no? Y además, mientras, mientras se hace el cambio, ¿no? Oficial, como bien dicen, lo que tarde, pero sí estamos todos en este entendido, ¿no? Ok. Mauricio. Para, para lograr esto que hizo en Mofa 6, de que no haya un riesgo de que se desconozcan los acuerdos con cambio de administración, lo que requerimos es un acuerdo de consejo técnico, que es la máxima autoridad de la facultad, donde se, se den por hechos y aceptados y aportados por la comunidad, este, estos renombramientos, ¿no? de acuerdo, no sé qué les parece que, insisto, ¿no? Generamos este oficio y esperamos esta respuesta, pero también a la próxima mesa de trabajo, podríamos invitar a la actual secretaria académica de la facultad, la arquitecta Isaura González-Gottiener, que además hasta hace un par de meses era la coordinadora de bibliotecas, ¿no? Entonces a lo mejor ella nos podría dar como más este contexto, y al tiempo también que nos dan la respuesta oficial, no sé, esa es una propuesta que hago a la, a la mesa. Ok, tengo nada más un sí. Ok, vos eras Cid y Erika, perfecto, entonces invitamos a, a la arquitecta González-Gottiener a la siguiente mesa. Ok. Bueno, miren, ya faltan 20 minutos para la culminación de la mesa, entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando? Los acuerdos, sería generar un listado, en extenso, de todos los espacios de cada licenciatura, y la propuesta es que se haga oficio, ah, perdón, Mauricio, entonces tú proponías que el oficio vaya dirigido al consejo técnico, más que a la dirección. No, yo creo que puede ir, este, al, al director sin problema, pero que se, que se, que se proponga que, que se, que vaya al consejo técnico, ya que tengamos todos los, los nombramientos, este, estipulados, ¿no? Ok. Mauricio, otra paga. Gracias, este, nada más, las, una solicitud de parte, otra vez, de la doctora Elisa Drago, que se tome en cuenta el área de cubículos de profesores, también para ser renombrada, y sugiere que la placa se ponga antes de la escalera. Ah, ok, va en este listado, ¿no? Que estamos, que estamos generando entre todos. Perfecto. Entonces, a ver, los acuerdos, por favor, generar este listado en extenso por licenciatura, y poner a revisión este listado, ¿no? En la comunidad, para que no nos falte ningún espacio, después ya con este listado revisado, ver cuáles son los espacios más notados, para cambiar el nombre, hasta que sea el 75%, después, sería, decidir entre, cuál le corresponde a qué licenciatura, y cuáles son comunitarios, y ya después un cuarto momento, en qué nombre se le pone a cada uno, aquí en realidad tendría que haber un momento de un listado, ¿no? También de nombres. Digamos, antes de esto, tendría que haber un listado de nombres, y ya después hacer el cruce con los espacios. ¿Les parece bien? Perdón, no sé si me estoy haciendo demasiadas bolas, ok. Después, otro acuerdo sería, también cambiar, siguiendo, la, la visibilización de las cuatro licenciaturas, la librería, el consejo técnico, el vestíbulo, y la sala de profesores, y, está la propuesta también de hacer lo mismo con las aulas PES, nada más, las aulas PES son seis, ¿no? Ahí me preocupa cómo, cómo, cómo dividimos entre cuatro, pero bueno, si quieren lo dejamos para, para un siguiente, una siguiente mesa. Está la propuesta de que el patio de los pinos, ya sea nombrado como el patio de sol y glacial, y que tenga un mural y un memorial en el patio. También ya está, no sé si, si esto va como acuerdo, que es, que, dado que puede existir un problema con el renombramiento de la biblioteca Lino Picaseño, que se haga un primer renombramiento simbólico, y que, después, si se dé el renombramiento, a la par que estamos invitando a la arquitecta Isaura González-Gondiener, a que venga a la siguiente mesa, como a platicar con nosotros acerca del renombramiento de la biblioteca, y el generar el oficio al director. No sé si me está faltando algún acuerdo, CDFEMS. Sí, a mí no me quedó claro lo de la propuesta de los nombres, el primer punto que leíste. No te quedó claro, ¿qué, perdón? O sea, vamos a hacer la lista por, por licenciaturas de, de los espacios, y esos espacios ya tienen que tener propuestas de nombres. No, 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 o sea, por eso lo estoy poniendo como en, por lo menos en mi cabeza, creo que funcionó mejor como en pasos, ¿no? El primer paso es como este listado, que yo llamo el listado en extensión, o sea, el listado lo más completo posible de cada licenciatura. Después de este listado, ponerlo a revisión de toda la comunidad, como para que no nos falten espacios. Ya después estos espacios, digamos, este listado ya revisado, que se ha sometido a votación, de cuáles son los que se quieren cambiar. Hay un tercer momento en saber, a quién le corresponde, bueno, sería un cuarto, a quién le corresponde, qué espacio, ¿no? Y cuáles son comunitarios. Después el listado, de las mujeres con las que queremos nombrar, y después ya se la, la, la liga, ¿no? De espacios con nombres. Y en tiempos, eh, eso no hay, o sea, por ejemplo, se proponía en el chat, dos semanas para este primer listado, ¿no? Y yo, yo la vez que, no sé si les parece, pero yo no me aventuraría a poner fechas a los siguientes, ¿no? Creo que son como pasos que hay que ir caminando. A ver, de aquí, de nuevo, corríjanme, pero la, 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 el punto del pliego petitorio importante para, para, digamos, ese sí tenía que ser lo más rápido posible, era el nombramiento de los cuatro principales espacios, ¿no? Y eso ya está. Entonces, digamos, esto yo creo que lo podemos hacer, este, no, no, no con tanta prisa, no sé si les parece bien, ¿no? Para que no nos falte ningún espacio ni ningún nombre. Ok, mofados. ¿Algún acuerdo que se nos pase? Mofaseis, por favor. Gracias. Este, sí, aunque, o sea, son estos cuatro espacios que se van a renombrar, me parece que antes de hacerlo oficial, tendría que pasar, entonces, por esta situación que, que mencionaban antes de, llevarlo a consejo, ¿no? El de la biblioteca, pues. Que en realidad me, que me queda la duda de que si al llevarlo al consejo, en realidad solamente sería para, para su, su firma, ¿no? O sea, como para, no es como tal que les estemos preguntando si, si les parece, si están de acuerdo, claro. Solamente es como, tienen que, pues sí, firmar o no sé cómo llamarle. de aquí es donde yo decía lo importante de en este oficio que se mande a hacer como la, bueno, no la aclaración, sino dejar como muy claro que en realidad esto es una mesa de trabajo que se desprende del pliego petitorio, ¿no? este, exacto, exacto. Va. Sergio, por favor. Este, solo quería decir dos cosas. Una que es una propuesta que lo, lo que mencionabas, sobre las tres, que son seis, este, de aquí podríamos tomar el 25%, dejar dos aulas que se queden con el mismo nombre, y de las cuatro que quedan, sea para una para cada licenciatura. Esa podría ser una opción, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo, que si se pasa a consejo técnico, pues sería más bien una ratificación que una aprobación, ¿no? Como pasa con las comisiones, solamente se ratifica ciertas cosas cuando son comisiones especiales. ¿Tal cual? Ok. La palabra es ratificar, entonces. No. Sí, Femmes, ¿puede André nada más corregirme esto? Sí. Gracias. Sí. Creo que justo sería, bueno, como pasaría en consejo técnico, es como un informe, o sea, no pasa, creo que ni siquiera es ratificación, solo se le informa al consejo técnico lo que va a suceder, pero no pasa ni por votación, ni por, nada, por el estilo. En una ratificación también hay un, hay un proceso de aprobación, bueno, de votación. Entonces creo que solo sería un informe. Ok. De acuerdo. CDFEMS 2. Yo nada más, no sé si para las siguientes mesas, entonces se contempló también la participación de quienes trabajaban en el archivo, si entendí bien y se me va el nombre del acto que dijo Mahumui, pero con quienes también trabajaremos los espacios, el paisaje y el CIO. Sí. No sé si eso ya también se contempló en los acuerdos. No estaba contemplado, entonces buenísimo CDFEMS. Ok. También invitar entonces a el archivo de arquitectos mexicanos y al CIO, la próxima sesión. Bien. Perfecto. Y bueno, lo que si les parece bien lo que quedaría sería cuando nos volvemos a reunir. ¿Sería el 11 de junio? ¿Dos semanas? ¿Cris? Perdonamos una cosa. No sé, ¿cómo te diré? Creo que más bien es el acuerdo de que cada espacio debe de ser de preferencia decidido por la comunidad que lo utiliza, más que a que invitemos específicamente al archivo de arquitectos mexicanos a la siguiente sesión, porque entonces tendríamos que estar invitando a todas las comunidades que van a definir su postura. Digo, no que no esté bien que vengan, porque son historiadoras de la arquitectura y nos pueden dar su punto de vista, pero en el sentido más bien como de funcionamiento de esta mesa, si no vamos a hacerlo eterno, imagínate, nos invitamos a cada una de las comunidades. Más bien es como un acuerdo, es que las nombres de preferencia van a surgir de las propias comunidades, de sus sentires. Que los nombres surjan de las comunidades que hacen uso de esos espacios. Exactamente. Perfecto. Uso cotidiano, lo que decía Mauricio Trapaga, uso cotidiano de cada espacio. Perfecto. Ok. Mauricio, ¿querías comentar algo? No, nada más sobre lo mismo. Gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces queda como acuerdo, más que como invitación. La invitación sí es para Isaura, ¿no? Para que nos hable de la biblioteca. Ok. Pero eso es solo porque está esta preocupación, ¿no? Sí. Y además porque la Secretaría Académica, ¿no? No facéis, por favor. la invitación solo es para Isaura y ya no para las que se encuentran en el archivo de los arquitectos. Sí, porque lo que propone Cristina López Uribe es que si no, entonces tenemos que hacer como esto con cada espacio. Entonces, más bien que quede como un acuerdo que los nombres surjan de las comunidades que cotidianamente hacen uso de esos espacios. No sé, la redacción, ¿no? De acuerdo, sí. Vale. ¿City Femmes 2? Bueno, pero por ejemplo, bueno, no sé, por ejemplo de arquitectura, pues sí tienen representatividad, ¿no? Del city, de paisaje y de urbanismo, pero no sé, o sea, por ejemplo del Ciau, no hay representatividad, ¿no? En esta mesa, o, bueno, en sí, ¿qué espacios serían del Ciau? O bueno, hacerles llegar también, que saquen como todo este proceso interno dentro del Ciau, o... Exactamente, lo que yo decía, eso es lo que yo decía, como hacerles la, o sea, mandarles una pregunta, no sé, de en qué forma, de esta mesa dirigida al Ciau, y decirles, pónganse de acuerdo, díganos sus espacios y sus propuestas, y que nos respondan, ¿no? Así a cada comunidad, no me importa lo pequeña que sea, o la naturaleza que tenga dentro de la facultad, ¿no? Ok, ¿y ese borrador de propuesta igual la sacaría a la Comisión Internacional? ¿Perdón? Sí, dice, ok, que sí, que sí este borrador de pregunta, digamos, que en realidad, bueno, yo propongo que sea un mail dirigido a la, a la coordinadora actual del Ciau, ¿no? y que ya, ya, este, pusiera como a su comunidad, ok, sí, se lo redactamos en nombre de la Comisión Local de Género, sí. Un poco como sucedió cuando hicimos lo del renombre, temporal, que fue una cosa dirigida a las coordinaciones de los talleres, y de los propios talleres surgieron las propuestas de las arquitectas para el renombrado temporal, en aquel entonces. Entonces, esto ya sería cuando estemos en lo particular, ¿no? En el, en el, en la arquitectura, por ejemplo. En esta metodología que estábamos hablando con Sergio de lo general o particular, ¿no? En lo particular sería eso, ¿no? Dirigirles un, o a los voceros estudiantiles y, o sea, en el caso de arquitectura que ya está designado un vocero estudiantil y un vocero docente, o a los tres, no sé, algo así, ¿no? Sería cosa de definir en esta mesa. Sí, porque en realidad, a ver, este listado, en arquitectura, pues tiene que haber un momento en que este listado se pase a cada taller, ¿no? O sea, no, no, es complicado que, que todos sepamos los espacios que hay en todos los talleres, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que esta tiene que ser labor de los representantes de arquitectura que están aquí. Sergio. A mí me preocupa solamente una cosa con los renombramientos de estas comunidades en específico, este, es lo siguiente, si les vamos a dar pautas, generales como se hizo con, con este, con la, los talleres, con la galería, por ejemplo, que sean arquitectas mexicanas, o diseñadoras mexicanas, o si puede haber extranjeras, a mí me causa esa como preocupación. Bueno, yo, yo a lo mejor estoy equivocada, pero me parece que el acuerdo anterior es que, por ejemplo, no iba a ser un tema ni la nacionalidad ni los grados, ¿no? y yo me quedé con la idea que eso era para todos, no solamente para esos cuatro espacios. Entonces, yo mantendría ese criterio, ¿no? Sí. Ok. Bueno, y la pregunta última es, ¿cuándo nos volvemos a ver? 15 días es el 11 de junio. Podría ser 11 de junio a las, a las 12 o a las 4. Y ya, por supuesto, con todo este trabajo realizado, ¿no? Con este listado y con, con, sí, con este primer espacio. No sé, si quieren votar 12 o 4, o sea, me parece que están todos de acuerdo 11 de junio. ¿Alguien no quiere el 11 de junio? Si quieren mejor lo hago al revés. Ok, me parece que 11 de junio. A las 12 o a las 4. No sé, a ver, a las 12, no sé si puedan poner su dedo. Las 12. Uno, dos, tres, ay, uno, dos, tres, cuatro. Me parece que es mayoría a las 12, ¿no? Ok, entonces, ¿quieren que haga la votación de las 4 o ya quedamos a las 12? Me parece que, que a las 12. Entonces, la próxima reunión es el viernes 11 a las 12 del día. ¿De acuerdo? Bueno, pues, pues, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias por todo el trabajo y, y pues a seguir trabajando, ¿no? hay que, hay que seguir en esto. Vale. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias. Buenas tardes. Feliz fin de semana para todas. Igual. Igual. ¿Quieres decir algo, André? Sí. ¿Qué? Bueno, en la mesa pasada habíamos hecho el acuerdo que se va a leer un texto de cada uno de los renombramientos al final de la mesa. Pero no es toda la razón y no lo hicimos, pero más no teníamos, bueno. Yo tengo el de paisaje. No sé si seguimos, ¿seguimos en vivo? No, no, no lo sé. Sí.